Mi hermano Landero en la base, toda la troika presente Bayakovsky, Gregory Corso, Walco Irwan Sentid esta mierda Somos la lluvia caliente de orino incandescente Somos los ojos superabiertos de aquel niño hambriento Somos borrachos vagabundos leyendo germinal Apóstoles, apóstatas, perros que miran mal Somos cartas vacías con postatas inmensas Somos cuerpos destrozados de almas ilesas Solo somos la duda de la sierra que amputa La gota de pureza que le resta una puta Somos la cercanía roja del sol en la sabana Somos la mancha de sangre de rabia en la sotana Somos la montaña rusa olvidada en los cárpatos La pasión de la lucha que había en los tártaros Somos unas cuantas cadenas que alzan sus puños Somos el señor Magdalena del señor Víctor Hugo Somos el coche oficial fúnebre del político El carrito de la compra de un monedero raquítico Olympia de F Lexaco El carrito de la compra de un monedero raquítico El carrito de la compra de un monedero raquítico Gracias.